Hola, soy Pedro Gómez. Hoy te quiero presentar este GLA que tenemos en stock en nuestras instalaciones de Vega Delche. Como podéis ver, es en blanco o cirro. Es un GLA 200 CDI con la línea Urban. Podéis apreciar que viene con faros misenon, las luces de un LED. Con la línea Urban trae llanta de 18 pulgadas de 5 radios dobles. Pasamos al interior, donde podéis apreciar que lleva también como opcional el paquete espejos, abatibles eléctricamente y con antideslumbramiento. Con la línea Urban trae asientos deportivos con símil de cuero en laterales y cabezal y tela en la parte central. Esta unidad cuenta con cambio automático de 7 velocidades, lleva elevarse en el volante. Lleva navegador, sensores de aparcamiento partronic, climatizador bizona, tempo mat para el control de velocidad de crucero. Esta unidad cuenta también con cristales con unifugos tintados en las plazas traseras y el portón trasero. Aquí podéis ver las plazas traseras. Y os muestro el portetero. Muy bien, pues como os decía, esta unidad la tenemos en stock aquí en Elche. Si queréis ampliar más información o estáis interesados en él, podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web. Muchas gracias.